Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver qué pasa con Mai Ya vimos el capítulo anterior de Bakura Y chicos, solamente pedirle que puedan compartir esta hermosa serie Es muy buena realmente, a mí me gusta mucho porque Bueno, no recuerdo mucho, pero recuerdo que habían duelos bastante interesantes Así que es una serie bastante diferente a las otras Como ya, me sé Digimon, Dragon Ball Donde había una serie con diferentes sucesos acá Más que todo es una batalla, son batallas, duelos, batallas, duelos Así que vamos a ver chicos, ojalá puedan compartir el canal Gracias a todos los que nos van siguiendo Gracias a todos los que apoyaron el post del Instagram por los 5.000 suscriptores Tienen el Instagram, en la pestaña Comunidad Hice una publicación de los 5.000 No soy tan creativo, ya lo saben Pero chicos, hago mi mejor esfuerzo Y nada, espero les esté gustando el contenido Ya saben que a los 10.000 suscriptores quiero hacer muchas sorpresas Y conforme vayamos subiendo de 1.000 en 1.000 vamos a hacer algunas sorpresas chicos ¿Por qué no? Ayúdenme, ayúdenme a conseguir mi meta Mi objetivo de los 10.000 suscriptores Y vamos a ver un poco más de Yu-Gi-Oh! A ver qué les parece Y compartan mi video, por favor chicos, un like Es muy importante, así que vamos con el video Final del túnel Ay, qué pesadilla Acabo de soñar que Vakura se volvía loco Igualmente, es la última vez que duermo con cartas de duelo bajo la almohada ¿Durmieron bien amigos? Déjame ver Soñé que estábamos vestidos como monstruos de duelo Ustedes se volvían locos, pero Yu-Gi no Esa voz Es como la de Mai ¡Vamos! Adiós, abecillas Mis águilas Se fueron Querrás decir Las eliminé Como a ti Ahora dame todas tus estrellas, perdedora Todas Aposto todas Mai, estás bien Ya es muy tarde ¿Tarde para qué? ¿Ese presumido te está dando problemas? Así es, para eso me paga Pegasus Para sacar a todos los duelistas de las islas y deshacerme de ellos Entonces eres un basurero Esto no es chistoso Panic es uno de los eliminadores de la isla Y si no se van de aquí, les hará lo mismo que me hizo a mí ¿Qué es eso de eliminador? Miren, a esto se refiere Miren su guante de duelista No tiene ninguna estrella Panic, ¿qué tal nombre? Eso significa que está descalificada ¿Descalificada? Así es Todo pasó muy rápido De la forma en que Panic pelea Me... me venció No puede ser ¡Ja! Fue una de mis víctimas más fáciles ¡Abusivo! ¡A un lado! No hay excusa para presionar a una mujer Cálmate, Joey Sé cómo te sientes Pero ese sujeto mide el doble que tú ¡Puedo enfrentarlo! No, Joey Los puños no son la respuesta La violencia no resolverá La violencia nunca He enfrentado Nunca la respuesta ¿Qué? A muchos malvados en mi vida Y solo hay una forma de hacerlo Muchos malvados en mi vida ¿Cuántos? ¿A qué te refieres? ¿Cuántos malvados? ¡Debes hacerles frente! ¿Qué? ¡Yu-Gi-Oh! ¡Oh! ¡Vamos, Yu! ¡Yu-Gi, pero...! Ahora deberé intentar Tus tácticas de intimidación Contra mí y Panic No me asusto fácilmente Y menos si estoy apoyando A mis amigos ¡Así que a pelear! Ingeniero Te eliminaré del torneo Igual que lo hice con ella Anda, dile que te ven sí Yu-Gi, por favor Ya déjala en paz Si buscas molestar a alguien Trata conmigo La hora del juego ha terminado, Panic ¡Es hora del duelo! Muy bien, Yu-Gi No hay problema Muéstrale a Panic Cómo peleamos con esos villanos Yu-Gi, ¿eh? Debe ser mi día de suerte ¿Pero cuántos estrellas están apostando? Pegasus prometió un botín generoso Para el eliminador que te venza Ah Me pregunto O sea, hay varios Es que me dará más dinero si te daño físicamente Claro que lo haría gratis Más vale que empieces a pensar en otras formas de ganar dinero Porque cuando termine contigo No solo te quedará sin estrellas Sino también sin trabajo ¿Quién dijo que era eliminador solo por dinero, Yu-Gi? Gané lo suficiente para haberme retirado hace tiempo Pero no renunciaré porque no hay mejor emoción Que acabar con duelistas débiles como tú ¡Prepárate, Yu-Gi! Te voy a llevar a un mundo de dolor Tú jamás lograrás amedrentarme, Panic Yo juego con el corazón Por eso siempre ganaré contra los de tu especie Jamás habías enfrentado a alguien de mi especie Cuando peleo con alguien Hay mucho más que una simple estrategia de duelo Contra los de tu especie ¿Qué significa? Panic es despiadado, Yu-Gi Me tenía totalmente aterrada Así es Y no es la primera Los eliminadores basamos nuestra carrera Acosando jugadores débiles como ella Y animándolos para que peleen con nosotros Verás, cuando eres tan bueno como yo Aprendes a apreciar la casa tanto como el duelo mismo Y ahora te venceré igual que a Mai Entiendo cómo trabajas, Panic Enfrentándote a duelistas que no lo sospechan porque no lo sospechan A la psicología No tienes el valor para enfrentarlos frente a frente Cuida tu boca, insolente Los buenos duelistas pelean con honor y respeto No con las tácticas de un cazador furtivo Y para probarlo apuesto todas las estrellas que tengo para recuperarlas de Mai Es un trato Si ganas te daré sus ocho estrellas Para mí no tienen importancia ¿A qué te refieres? Me refiero, pequeño Yu-Gi A que cuando peleas contra Panic Estás arriesgando más que una simple Ok ¿En serio Mai aceptó pelear de esa manera con fuego? Hay que sacarlo de ahí ¿Qué pasa, Yu-Gi? No soportas el calor Pues acostúmbrate Porque deberás soportarlo por mucho tiempo ¡Apaga eso, Panic! Panic usó eso conmigo también No te ríes Pero para ser parejo Debieron... Él también debió haber tenido eso Si no simplemente sacaba ventaja Como una rata asquerosa Veo el temor que crece en tus ojos, Yu-Gi Te escucho golpear tus botas Empiezas a entender la pesadilla que enfrentas Pienso que empiezas a sentir pánico ¡Cálmate, psicótico! ¡Olvídalo, Yu-Gi! ¡No era parte de tu descripción laboral! Sí, no es broma, Yu-Gi Bájate de ahí ¿Ya dejaste de atizar el fuego? ¡Yu-Gi! ¿A eso? ¿Qué cree que está haciendo? Se necesitan más que unos tontos juegos pirotécnicos Para que pierda la calma ¡Ja, ja, 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 ja! La última vez que alguien se atrevió a hablarme así No partí a la mitad ¡Ahora a pelear! ¡A pelear! Yu-Gi es bueno Pero jamás había enfrentado a un eliminador Cuando panic entre a su cabeza Todo va a terminar Como el brillo de mi fuego no te deslumbró Apaguemos las luces Mi castillo de ilusiones oscuras Convertirá este duelo en tu hora más oscura, Yu-Gi Su magia cubre el campo con un velo de sombras Y el castillo mismo está extrafortificado Gracias al bono de poder de campo Que logro por jugar de noche Yo no le temo a la oscuridad, panic ¡Ja, ja, ja, ja! Le temerías Si supieras las terribles pesadillas que la envuelven El manto de sombras te cae sobre todo mi campo Te hace imposible ver las criaturas que convoco Pero déjame A tu lado totalmente expuesto Y vulnerable a mis ataques Da miedo, cierto, Yu-Gi Como la oscuridad envuelve tus temores ¡Tu mente! Hasta que estás muy asustado para pensar Muy aterrado para pelear ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo escuche, Yu-Gi! Así fue exactamente como me lanzó de mi juego ¿Y ahora lo dices? ¿Y si crees que destruirás mi castillo Con la ayuda de uno de tus bonos de poder de campo? ¡Reconsidéralo! Porque al igual que mis sombras bloquean la luz de arriba Igual bloquean el campo de poder del suelo Solo la noche me concede los bonos Sin saber que me espera en esas sombras No puedo arriesgar un ataque Tendré que jugar Pero entonces el mago oscuro va a ganar daño ahí Porque es el mago oscuro Salgo por ahora ¡Guardia Zelda! ¡En modo de defensa! No fue buena idea No puedo ver que monstruo jugó ¡Ataque! Alcance oscuro de furia La primera víctima de la noche Es como pelear con... ¿Cómo te defiendes contra lo que no ves? Con mago sonado Sí, poneses a un monstruo que no encuentras Lo mismo ¿Alguien tiene una linterna? Hasta tus amigos han perdido Una linternita Debo sacar a sus monstruos de las sombras Pero la única forma de hacerlo Es destruyendo su castillo de ilusiones oscuras Y con sus puntos de defensa 2500 Ninguna carta de mi baraja Tiene un poder de ataque Lo bastante alto para dañarlo Y menos para destruirlo Vaya, ya empiezo a entender Por qué le dicen panic El juego apenas empezó Y ya estoy confundido Tira cualquier carta que desees Las criaturas dentro de mi velo de sombras Los consumirán a todos Dragón alado Y guardián de la fortaleza En modo de defensa Esta maniobra de defensa Mantendrá tus puntos de vida A salvo de un monstruo, Yugi Pero no de dos Odio admitirlo, pero es cierto Con solo defenderme no ganaré este duelo Estás aterrado, no es así, Yugi Admítelo Todo tu valor ha sido devorado Por mi fuerte neblina Sí No lo sé Y solo que era un duelista tembloroso Desprotegido para defenderse ¿Cómo se supone que Yugi Venza a ese tipo? De haber podido descifrar eso No estaríamos en esta situación, ¿o sí? Debe haber alguna forma De neutralizar el velo de sombras de panic Pero es generado por su castillo De ilusiones oscuras Y eso es virtualmente impenetrable Un momento Tal vez no pueda atacar El castillo de panic Pero ¿Y si ataco a la oscuridad misma? Guardián de la fortaleza ¡A volar! ¡Ataque de bola de fuego! Sus monstruos Viste a mis criaturas Pero dudo que puedas prever Lo que viene ahora Alcance oscuro No entiendo ¿En modo de defensa Pudo atacar? De furia No, lo mandó a atacar Ya perdió Qué miedo Como los masticos Se apagaron las luces Para tu guardián De la fortaleza Pues sí Mis criaturas Pronto se comerán Tus puntos de vida restantes Yo me encargaré De que vuelvan a alimentarse pronto Ya te hundiste Bobo Enfrentar a un malvado Solo te acarrea problemas Tiene razón Mis puntos de vida bajaron Mientras que los de Panic Ni se han tocado Sus sombras han destruido A dos de mis mejores monstruos Mientras yo no puedo ver Contra qué peleo Me tiene maniatado Y casi vencido Pero aún así Voy a encontrar la forma De ponerlo en su lugar La noche tiene ojos, Yugi Y todos te miran a ti Mientras el castillo De las ilusiones oscuras De Panic Cubra su lado del campo Con esa sombra Me será imposible Ver alguno de sus monstruos Pero asustarme Solo va a empeorar las cosas Debo esforzarme más Para que no me vea sufrir Sigue luchando, Yugi Pelear es muy divertido Cuando te resistes La verdad que malo que habla Y no hace nada No hace mucho realmente Sus ataques ocultándose En la oscuridad de las sombras Yugi, cuidado Amigo, ¿estás bien? Cretino pretencioso Tal vez debas pensarlo Dos veces antes de insultar A alguien que pueda vencerte Tocando un botón, eh Tienes miedo, Yugi Estás solo y perdido en la oscuridad Yo soy el malvado Que está a punto de atacarte Y darte un gran Susto Quemadura de tercer grado Si vieras lo que te espera No te reirías Se rió Es por eso que me estoy riendo Porque puedo ver A través de ti ¿Qué? ¿De qué hablas, pequeño tonto? Eres el malvado El monstruo que asusta a los niños Para que teman a la oscuridad Hasta que al fin se dan cuenta De que no hay que temerle Como a ti Cuando una persona logra La confianza de no temer A lo desconocido Uy, uy, uy Desarman la única oportunidad Que tiene la oscuridad ¿Desearías que fuera tan simple? Pero es muy simple Tengo la carta para probarlo ¿Qué carta? Una carta que te expondrá Y te quitará el velo de las sombras Tras el que te ocultas ¿Cuál es? Es algo simple Que va a darte una dura lección A plena luz del día Oye, Mai ¿Por qué Yugi le diría a Panic Su estrategia? Es Panic Lo mismo me pasó a mí Comienzas a cometer errores De novato No lo sé, Mai No parece que tenga miedo Tú y Yugi No son lo mismo Casi me atrapas Ni se acercan Pero ambos sabemos Que esa carta No es más que una presunción Demuéstrame que me equivoco Veamos cómo me das Mi dura lección ¿Por qué demostrarte mi carta Después de esmerarte tanto Por tenerlas en la oscuridad Me estás alardeando ¿No confías en mí, Panic? Lo creas o no No todos los duelistas Son unos mentirosos como tú Y para probarlo Te lo mostré Después de todo No quiero que pienses Que soy un mentiroso Muéstrame No necesitas demostrarle nada A ese bobo, Yugi ¿Listo, Panic? Aquí están Las espadas de la luz reveladora ¿Luz reveladora? La magia cegadora De las espadas de la luz reveladora No solo evitan Que todos los monstruos enemigos Ataquen en tres turnos Y iluminan el campo Sino que bañan todo el campo Con una luz tan luminosa Que hasta tus criaturas De las sombras Están expuestas Y le quita el bono De poder al castillo Muy pronto, Panic Y el mago oscuro Puede atacar Tendrán donde ocultarse Pero en lugar de jugarlo ahora Tomaré una página de tu libro Y dejaré que tú te preocupes De cuándo y cómo la usaré Igual que tú haces Con los monstruos Que ocultas en la oscuridad Caerás en cinco turnos Cinco turnos, Panic Y luego mis monstruos Acabarán contigo ¡Maldición del dragón! ¡En modo de defensa! Y por supuesto La carta que te hará ver la luz Tus cinco turnos Empiezan ahora, Panic Es tu turno Ya jugó con su mente ¿Qué te pasa, Panic? ¿Ser malvado perdió su encanto? Te enseñaré de pérdidas Ya verás Oye, Mai ¿Por qué mantiene Yugi Esa carta ahí Si no va a tirarla aún? Detesto decir Los chicos Pero no es una buena señal ¿Eh? Logré mantenerme así Por un tiempo similar Pero después de un rato Panic tiene un modo De llegar a ti Que te hace dudar No a mi amigo Él sabe lo que está haciendo Eso espero También nosotros Sé que Yugi es hábil Pero pelear contra Panic No se trata de ser hábil Sino de mantenerse ecuánime Cuando estás perdido En la oscuridad O te ataca el fuego Yugi necesitará a Gaias Para ganar este duelo No habilidad A Gaias A Gaias ¿Sí? Pues tiene corazón Eso es cierto Así es Pero dejó su mejor carta Muy vulnerable No cometes esos errores A menos que estés nervioso Y Panic no permite Que un error así pase Desapercibido ¿Creen que va a lanzar la carta? Debo decir que fue un tiro atrevido Que me iluminarás con la presencia De esa carta Pequeño Yugi Pero fue un error crítico Dejarla en el campo Totalmente exp... ...puesta Si creías que tus cartas Estaban libres de ataques ¡Te equivocaste! El destripador de las cartas ¡El aniquilador! Al convocar al destripador Todas las cartas mágicas Escuchan el sonido de la fatalidad Enviará tu carta de luz reveladora Al cementerio de descarte Y te dejará indefenso ¡Ataque de destripador! ¡Yugi! Esa carta era su única oportunidad Tu destino me pertenece ¡Yugi! ¡Llama al cementerio! Oh oh Esto me agarra trampa Y solamente elimina las cartas mágicas ¿Qué sucede? ¡Peligro! ¡No puede terminar su ataque! No, pero... ¿Y por qué dice peligro? No tiene sentido ¿Eh? Debió destruir tu carta ¡Las espadas de la luz reveladora! Dije que las espadas de la luz reveladora Era la carta que iluminaría a tus monstruos Jamás dije que era la que colocaría en el campo Eso tú lo supusiste Pero si no es... La carta que puse en el campo era una diferente ¿El círculo de los hechizos? Una carta de trampa ¿Una carta de trampa? Sí, una carta de trampa que atrapó 500 menos de daño O a tu destripador Parándolo en seco Y encerrándolo en su prisión mágica En los duelos debemos cuidarnos del aniquilador de cartas Y de su habilidad para enviar las cartas mágicas al monte de descarte Yo creí que tal vez tendrías una en tu baraja Pero... Ahora que está inmóvil Sin poder dañar a mi baraja Estoy libre para colocar la carta mágica que quiere en el campo ¡Bien pensado! ¡Así se hacen las cosas, Yugi! ¿Qué le pasa a este muchacho? Ni siquiera puedo contender con él en este campo de duelo Va muy bien, pero aún no termina Me gusta la actitud de Bajura Sinceramente, muy frío ¿Cómo te atreves? ¡Me engañaste! Tú te engañaste solo Y desperdiciaste una carta muy poderosa Pero ahora que no hay obstáculos Colocaré mis espadas de la luz reveladora Y otra carta mágica Ambas Boca abajo ¿Boca abajo? ¿Por qué? ¿Y ahora qué? No lo sé Pero apuesto a que muy pronto lo sabremos ¿Y qué? Capturaste a mi destripador Pero solo es uno de mis monstruos poderosos ¡Los que quedan, te destruirán! Esta historia continuará Bueno, acá sí podemos decir que es trampas locas Por cómo jugó con su mente Bueno chicos, gracias por ver el capítulo Yo realmente no me acuerdo mucho de estos capítulos Creo que... Yo juraría... O sea, yo creo que debería ser el modo oscuro Que gana daño por oscuridad O estaría hablando... Incongruencias, digámoslo Bueno chicos, gracias, gracias, gracias por vernos Vamos aumentando poquito a poquito las vistas Y eso a mí me gusta mucho chicos Así que gracias por vernos Y hasta luego chicos